¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer unos esquejes de junípero. Cogemos los dos tallos más grandes. Le recortamos la base. Lo dejamos lo más derecho que podamos. Cogemos una maceta de cultivo, le ponemos la rejilla de abajo. Tapando el agujero. No hace falta poner alambre ni nada, esa rejilla la dejamos ahí suelta. Y un poco de sustrato, en este caso un mentirio. Lo dejaremos un año o dos años aproximadamente en esta maceta. Suficiente. Poco a poco si se va comprimiendo el sustrato pues lo vamos echando un poco más. Tampoco hasta que llegue hasta arriba. Cogemos uno de los dos tallos. Este aproximadamente tiene unos... Ahora os lo digo. Unos 35 centímetros de largo. Y este otro... Unos 20 centímetros. Este lo dejaremos para ser un árbol más bien estilizado alto. Y este es un árbol un poco más bajo. Cogemos por la parte donde lo hemos cortado. Lo mojamos. Y sacudimos. Hormonas enraizantes. Echamos un poco en la tapa. Impregnamos la base del tallo. No solamente en el corte sino un poco más hacia arriba. Sacudimos. Ahora, hacemos en la maceta un par de agujeros. Para que no arrastre los hormonas enraizantes. Metemos este. Hacemos lo mismo con el otro. Lo mojamos. Sacudimos. Mojamos los hormonas enraizantes. Bien por toda la base. Y adentro con él también. Y ahora apretamos la... Lo metemos bien hacia adentro. No importa que esté bajo. Apretamos la tierra. Sobre los troncos. Y luego mantendremos esta maceta con mucha humedad. Y ahora... Fue retirada de las heladas. Y... Y que no le dé sol directo. Ahora vamos a sembrar... Unos tallos verdes de junipero. Unos esquejes. Hemos cogido los tallos que están más verdes. No... Que más o menos tengan... O sea, en el mismo año. Cogemos la maceta, le ponemos la rejilla de la base. Y le echamos sustrato. Y le echamos sustrato. Y vamos a sembrar más o menos unos 10 esquejes. Este que está aquí un poco largo. Le vamos a quitar las dos o tres primeras ramas. Bueno, dos o tres. Más bien cinco o seis. Hagamos el tallo un poquito largo. Desprovisto de ramas. Hacemos lo mismo con cuatro o cinco tallos más. Veis que este está verde hasta aquí. Y a partir de aquí marrón. Lo ideal sería... Esta parte... Estuviera por aquí. Solamente los tallos nuevos. Tres. Cuatro. Tenemos cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve. Y diez. Esto fuera de la mesa. Al cubo de compostaje. Cogemos todos los esquejes. Los mojamos primero. Podríamos tenerlo ahí un rato. No pasa nada porque lo dejemos ahí una o dos horas. Pero nosotros lo vamos a mantener después con el sustrato húmedo y suficiente. Cogemos todos los tallos al mismo tiempo. Lo impregnamos bien de hormonas. El realizante. Se la ponemos un poco y esta hormona la volvemos a echar... La dejamos un poco que se seque primero. Y la volvemos a echar dentro de... De su... bote. Y ahora... Cogemos un palo, por ejemplo... Eh... Un palo chino. Un palillo chino. Hacemos los diez agujeros. Y metemos los esquejes. Uno a uno separado para que luego... Las raíces no... No nos cueste mucho trabajo despegar uno de otro. Lo enterramos bien. Casi la mitad de lo que... Casi todo lo que está desprudido de rama de la parte baja. Podríamos separarlo en... En bandejas de cultivo. Para que estén... Uno a uno separado. Pero en este caso... Como no tengo... Voy a ponerlo todos aquí en esta. Ya los tenemos todos. Los llegamos muy bien. Y... Los dejamos en la sombra. Y que no le de... Ni sol directo. Ni... Ni... Mucho frío. Ni sol directo. 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 Ni sol directo.